¡Suscríbete! Para cortar la torreta pulsa el botón R1 Vas a tener que eliminar 6 tanques ¡Eso es! El asiento tiene que echarse más para atrás ¡Chicos estoy en el tanque! Mueve los joysticks analógicos izquierdo y derecho hacia arriba para avanzar Hacia abajo para retroceder Y en direcciones opuestas para girar Pulsa el botón R1 para disparar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lo siento! ¡Toma cesa caracanes! ¡Toma cesa caracanes! ¡Toma cesa caracanes! ¡Ese ataque es para morirse de risa! ¡Es todo lo que puedes hacer! ¡Buen trabajo, Murray! Eso debería calmar a esos mercenarios durante un rato. ¿Cómo vas a piratear los ordenadores de ahí abajo si no tienen energía? Según el general Clawford, hay una fuente de energía móvil al final de este pasillo. Pasillo es un término demasiado bonito para algo que se parece más a un desafío a muerte de la Edad Media. Bueno, aunque la idea de bajar a una cripta llena de clavos afilados y giratorios me asusta un poco, bueno, en realidad me aterra bastante. Es la única forma de alimentar el antiguo ordenador de la torre de reeducación. Si no lo conectamos, nunca tendremos los ojos de Clawford ni liberaremos a Carmelita. Eres un buen hombre, Bentley. Por favor, no permitas que esas trampas te hagan pedacitos. ¿Por qué has tenido que decir eso? ¿Por qué has tenido que decir eso? ¿Por qué has tenido que decir eso? ¡Ajá! ¡Esta batería ácida servirá! Hay que acercarse al electrodo y... ¡Voilá! ¡Prepárate para ser pirateado, bellaco! ¡Te atraparé, condesa! ¿Cuántas veces vas a decirlo? Eso no va a ocurrir nunca. Lo digo en serio. ¡Te atraparé! ¿Te atraparé? ¡Te atraparé! De verdad, te atraparé. De verdad, te atraparé. Sí, sí, ya lo he oído. Ya tengo uno. Solo faltan dos. Será mejor que no sufra daños mientras llevo esta batería a los otros terminales. Tendré cuidado. Está llena de ácido. Está bien. Estoy listo para otra sesión de piratería maestra. ¡Ah! Está lleno de ácido. ¡Ah! ¡Ah! Mmm, quizá deba modificar tu identidad En lugar de tu mente consciente Eso ayudaría a engatusar a tu super ego Un ordenador más y estaré listo para salir de aquí Inspectora Fox, ¿por qué oponerse? ¿No quieres ser mi amiga? No, no, vaca asquerosa de ocho patas Ya he conectado ese antiguo ordenador He terminado Es hora de iniciar la guerra contra el castillo Y en medio de la confusión, dar el golpe Operación carretera En primer lugar, Murray apagará los focos de la puerta principal Con los códigos proporcionados por el general Claufort Luego, con el modulador de voz Ordenaré a las fuerzas de Neila que ataque Entonces Slay nos llevará en el planeador al dirigible de la condesa Y lo usaremos para entrar en su torre de reeducación El ataque al castillo hará que los guardias sombríos abandonen su puesto Y si liberamos a la inspectora Fox, seguro que ella elimina a la condesa Con el batimentes a la vista, colocaré la bomba de magia negra y... ¡Listo! Los ojos de Clockwork serán nuestros Si ya estáis preparados los dos, cada uno a su puesto y que empiece la acción Muy bien, Murray Ve a la puerta principal del castillo y apaga los reflectores Mientras tanto, Bentley y yo subiremos a lo alto del castillo Buena suerte